El 8 de febrero del 2003 comenzó a pintar, aquí me pintó ella para darle una entrada a los parroquianos, aquí fue cuando entró ella, la primera vez que yo la conocí, aquí está Sol Fuentes y aquí es una de las sirenas, que a ella le encanta pintar sirenas, aquí pintó mi hermana Elvira, que viene siendo la que le abría cuando venía ella a pintar, aquí como quería mucho mi mamá, también la quiso pintar, aquí está María Luisa también, cuando está ella cantando, yo dije, ¿por qué? ¿qué es eso que le sale? y ella cuando estaba cantando se abrió y le salieron los pajaritos, y ya después acá en el que viene siendo un volcán, es como dicen que soy un volcán, así como fuego, yo también traigo el fuego, la sangre, ¿verdad? Aquí las bailarinas, esto no pintará muy chusca, ¿verdad? Que los parroquianos son los que pintan en estos murales, está algo un poco obsceno esa pintura, está aquí Liliana y Jesús A. Rodríguez, ¿verdad? Y realmente pues ellas son mis compañeras de baile, porque nos gusta el baile, Lucia Maya, pues es una persona que se da a querer, a pesar de la fama o la personalidad que tiene como pintora, es una persona muy especial y muy amigable. La verdad, yo me quedo corto al hablar de ella, de ahí todavía surge la amistad que todavía hasta ahorita la tenemos. Pues esta pintura para mí ya ahorita se me hace muy interesante, porque al haber durado 10 años, ya es mucho y más en este lugar, la verdad. Yo digo, qué suerte que a pesar de que entran miles de gentes, porque en las fiestas entran miles, miles de gentes de parroquianos, entran y realmente lo pueden rayar, lo pueden golpear o lo pueden hacer cualquier cosa. Y no, lo único que la otra vez fue un individuo que dijo que estaba embrujado y aventó unas cervezas. Venían muchos niños y personas a verla pintar y pues aparte en esta cantina no entran mujeres. Cuando ella empezó a pintar, que fue cuando empezaron a venir esas mujeres a tomar, porque antes no, aparte, uy, qué esperanzas que en la cantina venía una mujer a tomar, ya la trataban de otra cosa que no era, ¿verdad? Y pues no se metían. Y ella llegaba y se metía como si nada, como Juan Pedro a su casa. Venía y empezaba a pintar y el que la veían y qué guapa está usted y ella pinte y pinte como si nada. Ella no le apuraba el que dirá la verdad. Gracias. 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 Posteriormente, Posteriormente, al ver impresas las imágenes, me percaté de que las muñecas fueron en el inicio de mi carrera artística, un tema recurrente en mi trabajo, y en esta serie había retomado el símbolo de la muñeca que para mí representa la mujer en su condición infantil en su condición infantil en su condición infantil, en ocasiones lastimada por las circunstancias de la vida. El escáner es el modelo más grande que existe en el mundo junto con dos más. Uno de ellos se encuentra en la NASA y el otro en el Museo Getty. El de Indianapolis fue mandado a hacer en Alemania con el fin de poder reproducir obras de arte de gran formato con una excelente calidad videdigna. Gracias. Gracias. Gracias.